¿Qué es la protección al consumidor? Es justamente la protección al consumidor, dar más ventajas a quienes requieren el recurso fundamentalmente para el área productiva, eso no quiere decir que por supuesto que vamos a descuidar los otros sectores, pero fundamentalmente para incentivar nuestro aparato productivo y el cambio de la matriz productiva en nuestro país, que forma parte del modelo económico que venimos aplicando desde el 22 de enero del año 2006. Gracias. 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 Gracias.